En esta ocasión quiero informarle a la comunidad lo que viene sucediendo con el sistema educativo en la ciudad de Barranca Bermea. El gobierno nacional hizo un traslado de 2.711 millones de pesos para esta vigencia a comparación del año anterior que hizo un giro de 3.200 millones de pesos. Eso significa que es un 16% menos de lo que estamos recibiendo este año con respecto al año anterior. En ese orden de ideas el gobierno municipal con los recursos de calidad que le gira el gobierno nacional y que son propiedad del municipio para sus proyectos de calidad va a hacer el giro de 500 millones de pesos a las instituciones educativas para que este valor le sirva para complementar lo dejado de percibir el año anterior. Entonces hace parte de la política de este gobierno, de la administración municipal, de la Secretaría de Educación tener la mejor cobertura en educación y en lo que tiene que ver con la canasta educativa. En estos momentos tenemos vigilancia, aseo, alimentación escolar y transporte al 100% y vamos a seguir comprometidos en este gobierno de pagar los servicios públicos de las instituciones educativas para tener la sostenibilidad y mantener la calidad. ¡Gracias!